Y hola que tal mi gente, espero que estén muy bien el día de hoy, yo soy Oxmar717 Y el día de hoy gente como pueden ver estamos nuevamente aquí en el YouTube En el poderoso YouTube gente, el cual ya tengo casi dos meses Gente que no subo un video, que está pasando señor García Bueno, la cosa es que la PC, gente la poderosa PC Master Race Sufrió muchos detalles gente, demasiados detalles Pero bueno, bueno más que nada este video aparte de ser explicando los motivos y las circunstancias Por el cual no he estado aquí en YouTube Es porque es Navidad gente, es el espíritu navideño, estamos en Diciembre Obviamente este video ya casi lo están viendo al final del mes gente Pero bueno, eso no importa gente, el espíritu navideño va en cualquier momento Así que lo que voy a hacer en este pequeño espacio ya que demodeleré un poco más el estudio gente Como pueden ver aquí hay regalos Y hay regalos gente, no los puedo mostrar porque bueno si todo el móvil Pero bueno aquí hay regalos, que empezan los regalos de mi familia y de todos Así que lo que voy a hacer es que en este pequeño espacio que aquí tengo un Indicero, como pueden ver Tengo una foca navideña gente Un duende navideño Es este un otro duende pero un venado gente Tenemos a Santa gente, a Santa Y es igual de negro que yo así que Por eso me gustó Bueno, todos estos nos los ganamos en Los Muñelocos El cual es las maquinitas estas donde ganas un peluche y se lo ganas Casi no ganamos gente, mi esposa y yo así que Es un santa también que baila el güey Me enfoca en el güey, que bonito gente, que bonito Si como mi esposa y yo casi nos ganamos Tenemos un Mario Bros Un aladín pero estos ya no son los navideños gente así que Que aladín Un parito, muy bien Los poderosos juegos gente que ya voy a A arreglar las consolas gente Y ya voy a volver a hacer gameplays de Las consolas gente ya que Ay, espérense gente que se están viendo Me van a querer dar algo en el des Unos momentos después Ok gente, ya aparecí nuevamente Tengo que poner todas estas cosas ahí Así que Bueno, pero Lo hacen largo, no sé Esperemos que no Más que nada como les digo es para decirles Todo lo que me ha pasado gente Empecemos con Bueno primero Una pequeña funda navideña gente que está un poco verde Pero bueno Aquí la acoplamos, pintamos Y fin Si, como les digo La PC Estuvo un accidente gente Y falleció Pero no falleció tanto Creo que nomás se dañó al disco dudo Test de la Vice Así que casi no fue nada Que se dañó gente La gráfica también me estaba fallando Un chingo Pero al final Gracias a aquí A un taller Que se puede decir Se dio mantenimiento al PC Gente Y se dio cuenta Que la tarjeta BIOS Era la que estaba dañada Bueno El BIOS fue lo que se dañó La verdad no sé Como yo A este mundo del PC Gamer No soy Muy conocedor Apenas estoy Entendiéndole Por eso Me prefiero Mucho Mucho Más Mis consolas Gente Ya que A mi ser No lo puedan Tenerlo No Allá Están Ahí está La colección Solo me faltan Mis Las Más Gente El poderoso Xbox One Que Un Algún día Lo tratemos Gente Con El poderoso YouTube Money Aquí Aquí Están Las Patas Y Se me Tocó Unos Sabitos Gente Ok Acoplamos Esto aquí Bueno También Como les Digo Voy a Empezar A Volver A Los Gameplays Pero De Consola Para No Foltar Tanto El PC Porque La PC Como Que Pues Like El mundo De la PC Gente Es muy Diferente Y Tiene Sus Detallitos Y Todo Han de Preguntar ¿Por qué Mi esposa No me Ayuda? Una No le Gusta Salir En Cámara A ella Gente Y Lo Aceptamos Que Pues No le Gusta Gente Esto De YouTube Bueno Si Le Gusta Le Encanta Ver Videos Y De De Me Apoyo Mucho La Apoyo Demasiado Pero No Le Gusta Salir En Vencer Tal vez Con Taquitos O Algo Gente Pero Me Voy A Convencer Cuando Llegamos A Una Cierta García De Suscriptores Así Que Ustedes Quieren Conoce A Mi Esposa Los Que Ven Los Videos Y Amigos Y Familiarias Que Ya La Conocen Pues Ya Sabe No Le Gusta Se Preguntan Que Por Que No Sabe Otra Cosa Que Hay Que Decir Gente Que Le Quedo La Caña A Este Año Bueno Este A Que Viene Al Youtube Tengo Mucho Contenido Pensadamente Ahorita Ya Viene Una Serie No Se Le Llamas Series Un Spoiler Tengo Que Habirte Estas Cosas Como Como Tu Sabes Tu Corazón A Eso Lo Yo Quien Sabe Sabe Que Dejate Uno Que Anda En En Doble De nuevo Encontrar Una Canción Sin Copyright Navideña Para que Viva Bonito Lesta Gente Ya Ahí Está El Pijito Likes Suscribanse Oye Que Más Sigue Que Tantas Cosas Tenemos Aquí Que Es Esto Ay Que Bonito Gente Nos Encontramos A Santa Ok Santa Un Live Por Santa Gente Ay Tiene Una Araña Así Que Aquí La Musiquita De Madre Vero Para Poner Todas Las Esferas Gente Te Desde Mas Nen Ne Tenemos así quedó, a ver cómo se ve, cómo quedó, quedó like gente, like, a mí me gusta cómo está quedando, ok qué más sigue, qué es esto, oh, no, qué es esta cosa, ah, son las luces, díganme que todavía funcionan, así que hay que acomodarlas bien gente, si no hay que ver si sirven, ¿dónde hay un enchufe en esta casa? oh, si sirven, ok, creo que voy a comprar una extensión, ¿dónde voy a conseguir una extensión? oh my goodness Christ, eso no llega ya, creo que la consola, no sé, ahorita vemos que pido, primero hay que descender a estos, que como es bien fácil, no, no es fácil gente, sí, sí por fácil, ahora hay que agarrarle la punta, a la que vico gente, no, no se ¿Está descendiendo, gente? ¿Qué está pasando? Listo, gente. Después de que se le hiciera el nudo, ya. Tengo todas las dos en listas. Ahora solo hay que colocarlas estratégicamente. En una buena posición. ¡Listo! Ok, no. Así no va a quedar. ¡No! ¡Ay! ¡No! Ok. ¡Ah! ¡No! ¡No te la! ¡Ay! ¡Está va a quedar! ¡No duerma! ¡Sí! ¿Cuál es el señor? ¡Ay! ¡Ya me pinché! ¡Ya me pinché! ¡Ay! ¡Es que está bien bonito! ¡Ajá! ¡Es un santa! ¡Venla y ponla! Unos momentos después... Ok, listo. Ahora. ¡Que no se caiga! ¡Ay! ¡No me fui con cuidado! Ok. ¡Like! Casi no batallé, gente. ¿Qué más? ¿Qué es esto? ¡Ay! ¡Qué es esto! ¡Qué es esto! ¡¿Qué es esto?! 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 ¿En un lugar? ¡Ay! ¡Qué bonito! Ok, ya. Vamos a ver si funciona. ¡Ay! ¡Sí funciona! ¡Oye! ¡No se ve! Ustedes no lo pueden ver. Pero sí funciona. Sí, sí. Este dildo. Este tubo. No me voy a una banear. Sí, sí. ¡Listo! ¡Es Navidad! ¡Oh! ¡Qué bonito, gente! Eh, es... Pero aquí ya hay que dejar un susuculento. Le hice suscríban, gente. Para más contenido, más, pues, más medagots. ¿Qué más tenemos aquí? ¡Tenemos un santa! ¿Qué? ¿A quién te digo? ¿A qué? ¡Ahí está santa, gente! ¡Ya! Hola. ¿Qué más hay? ¡Ahí en tu bolsa! Tengo muchas cajas y poquitos ahí. ¿Qué es esto? ¡Oh! Es esta cosa, gente. Que... Que si no pude... Para chiquito va a comer. Como dice que hace frío. ¡Nada! ¡Me pierdo! ¡Ahí en tu bolsa! ¡Ahí en tu bolsa! ¡Oh! y los chalanes al lado y una poca navideña y los chalanes 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 la expo de dosas gente así que no ahora sólo falta conseguir una extensión para conectar todo esto ¿dónde conseguiré una? no lo sé, pero no me llevo la luz fíjate, ya conseguimos una extensión, tuve que descarcar la de las consolas pero bueno, por el momento no importa ahorita lo que importa es que se va a hacer la luz gente así que va a que se desploto ¡ay, qué bonito! me respira, esto no es cierto que mi vida ¡Listo! ¡no! ¡vamos acá! ¡ahí, baila! ¿por qué haces eso? ¡oh, qué chido gente! creo que tiene un botoncito aquí ¡oh! ¡oh! ¿qué? 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 espero el vídeo les haya gustado gente? ¡viva la navidad! gente, la navidad es lo más bonito del mundo aparte de ella que ya lo sabe bien y de todos ustedes gente suscríbanse, denle like a este vídeo y estamos de regreso aquí en el YouTube más contenido, más poder, más metabots así que suscríbanse gente hay que darle caña y qué riva la navidad gente, qué bonito, qué bonito es lo bonito gente así que recuerden que yo soy Oxmaps717 y nos vemos después ¡BYE! ¡Gracias!